En ocasiones para que aparezca un líder con carisma, tiene que haber un movimiento que lo provoque. Pero otras veces es justamente al revés. Quizás para que haya un cambio, tiene que haber una persona que dé un paso adelante y empiece esa transformación. Y es que como decía Gandhi, sé el cambio que quiere hacer en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Además todos los días no se abre uno al público. Este programa tiene unas características muy especiales que al final hablan de uno. Quizás a lo mejor me conocen más en la esfera política, pero no en la personal. También te digo que hay algo nervioso, no voy a decir que no, porque no son entrevistas a las que uno esté acostumbrado. Que hablen de uno personas que a lo mejor no te conocen, por el tono de voz o por el aspecto físico, en este caso no. Pero esa primera impresión, no te oculto que te da ciertos temores. Hoy me desnudo un poquito ante el público y ante Namé también, para saber su opinión. Lo que más aprecio de una persona es la lealtad, eso por encima de todo. Y quizás la sinceridad, es decir, que nunca te mientan. Soy vergonzoso, aunque crean que no. Superar esa parte, pues sería yo creo que en mí, pues muy importante. Le tengo pánico a la gente que no es transparente. He hecho de todo. Lo más alocado de mi vida es he hecho de todo. Porque me he divertido y he sabido divertirme, ¿no? Y no me he ocultado nunca. Un superpoder. Bueno, quizás tener más fuerza. Un superpoder, tener más fuerza física. Como buen buen arteme. Como buen buen arteme del norte. Mi compromiso desde que soy un niño fue siempre un compromiso social, político. Soñar gratis y de eso los niños saben mucho. Teodoro Claret Sosa Monzón es el mejor ejemplo de ello. Desde muy pequeño tuvo claro que quería ser alcalde y no solo lo consiguió, sino que ha obtenido en las urnas de Galdar el mayor apoyo logrado hasta hoy de todos los municipios canarios. Justo ahí en la montaña del municipio norteño, que todavía hoy representa con amor y orgullo vino al mundo. Espacio que representa sus orígenes y colma de buenos recuerdos a su madre, que cuando Teodoro tenía tan solo dos añitos quedó viuda. De padre albañil y madre ama de casa, fue aprendiz directo de lo que significa la palabra sacrificio, viendo como su progenitora lo crió y lo sacó adelante ella sola. Él decía, cuando yo sea grande quiero ser albañil, cura o alcalde. Heredero de una capacidad de lucha y trabajo incansable, el alcalde de Galdar abandonó su trayectoria profesional como ingeniero de obras públicas y civil para dedicarse a la política. De su madre también heredó sus dotes para la cocina. Y como cosecha propia, es un enamorado del mar y de su municipio. Querido en cada uno de sus rincones, asegura que prácticamente todos sus habitantes tienen su número de teléfono. Tratando su homosexualidad con la naturalidad lógica que requiere, ha contribuido a la destrucción de ciertos estereotipos en el mundo de la política. Modelo de libertad y compromiso es sin duda uno de los alcaldes canarios más queridos por aquellos a los que representa. Teodoro Sosa comenzó en el mundo de la política con tan solo 20 años. Una pasión innata que materializó cuando abandonó su trayectoria profesional como ingeniero para dedicarse en cuerpo y alma a lo que más le gusta hacer. Desde que comenzó no ha hecho más que subir como la espuma, repitiendo como alcalde de Galdar desde el año 2007 hasta la actualidad, lo que supone 14 años de mandato y 4 legislaturas ganadas consecutivamente. Me levanto por la mañana con ideas, con proyectos gratificantes, no con pesar, no con voy a tener que ir al ayuntamiento a hacer esto, hacer lo otro, voy con ilusión. Es miembro fundador del bloque nacionalista rural en el municipio norteño que lidera. Una agrupación que empezó de cero y ha ido ganando concejales sin parar desde que se presentó en 1995 en sus primeras elecciones municipales. Tras años de trabajo y servicio por y para la ciudadanía, el grupo se integró con Nueva Canarias en 2006 y en 2015 consiguió su primera mayoría absoluta con 12 concejales y Teodoro a la cabeza. Pero si hay un año que ha marcado sin duda un antes y un después en la vida política de Teodoro, es el 2019. Planteo la Galdar del futuro. En estas últimas elecciones municipales, con su planteo, batió todos los récords de apoyo popular. Con 10.292 votos y 17 concejales, 5 más que en el mandato anterior, Teodoro es el alcalde con más apoyos en ediles en Canarias. Y uno de los que más votos tienen ciudades de más de 20.000 habitantes en toda España. Y hoy digo una vez más que estoy orgulloso de ser el alcalde de Galdar. ¡Gracias! ¡Gracias! Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, bienvenido a Confesiones. Muchas gracias por la invitación. Cueva pintada. Joya de la corona. La joya de Galdar, la joya que hemos heredado y un orgullo para todo el norte de Gran Canaria, pero yo diría que incluso más allá, para toda Gran Canaria. Proyecto que usted vio nacer, está viendo crecer y por muchos años. Y fortalecerse, ¿no? Porque quizás mantener un yacimiento arqueológico es complicado. Explicarle a quienes vengan de fuera nuestras raíces históricas es complejo. Pero Galdar los ha llevado dentro de su ADN. Es decir, Galdar es la ciudad superpuesta, la primera capital. Y para nosotros esto simboliza mucho más que cuatro paredes. Es usted alcalde de Galdar desde 2007. Primero con un pacto de gobierno, luego con otro pacto de gobierno. Ya en 2015 mayoría absoluta y en 2019 una supermayoría absoluta con 17 concejales. Va camino de convertirse en el Casimiro Curbelo de Gran Canaria. Bueno, en la antigüedad, sí. Vamos a decir que soy el alcalde que lleva 14 años seguidos junto con Damaso, el alcalde de Valleseco. Y en votos, pues el 70% de los votantes nos dieron el apoyo. Un 70%. Son cifras que no se ven hoy en día en esta época de pactos y de muchos partidos. Y más en un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes. Es decir, Galdar tiene 24.300 habitantes y es muy complicado, mayoría absoluta. Fíjense que el siguiente municipio que tiene más concejales sería Güimes con 16. Y en Tenerife hay un par de ayuntamientos, creo que los reales o ya deje con 15. 17 concejales en un ayuntamiento, vuelvo a decir, de más de 20.000 habitantes es muy complicado. Poner de acuerdo a tanta gente, yo creo que eso es difícil porque sin duda no hace falta ser analista político. En Galdar me tiene que votar gente que son desde la derecha hasta la izquierda, desde el nacionalismo más conservador al nacionalismo progresista. Es decir, si no, un alcalde no saca el 70% de los votos. ¿Y cuál es el secreto? Trabajo, constancia. No hay otro secreto. Echarle más horas que el reloj. Y me he fajado, me he peleado con todas las administraciones para que Galdar mejore. Yo creo que estamos en un momento, en una etapa bonita de Galdar. Yo digo que Galdar está en las últimas décadas en una época tranquila, una época sosegada, una época también de moda. Es decir, Galdar está en cierta forma de moda. Usted está en un partido que se llama BNR, Bloque Nacionalista Rural, que ha sido un fenómeno aquí en Galdar y que ha obtenido los resultados que ha obtenido básicamente desde su llegada a la presidencia. ¿Cómo calificaría al Bloque Nacionalista Rural, que ahora mismo está en coalición con Nueva Canarias a la hora de presentarse a las elecciones? Un partido moderado, de gestión, de gobierno, sensato. Fíjense que los inicios del BNR fue formado por personas que venían desde el espectro nacionalista, gente que incluso venía del CDS, del antiguo CDS, gente que venía sin militar de ningún otro partido, como era mi caso. Es decir, yo he militado con carné en este grupo. Entonces, bueno, fue una mezcla de personas, de ciudadanos, que muchas veces esto está sucediendo en muchos ayuntamientos, que se unen en aquel momento porque teníamos como meta principal el cambio radical que necesitaba Galdar después de una etapa bastante gris, bastante oscura, y que nos unió ese último fin, el defender esta ciudad por encima de todo. ¿Usted se vería en la tesitura de poder hacer doblete si las circunstancias dentro de dos años se vieran? No me gustaría, no me gustaría. Si da el salto a otra institución es para dejar el Galdar. Sí, pero no me gustaría ver. El doblete en cabecera yo creo que sería malo, porque al final, ¿qué transmites a los ciudadanos? Tengo el plan B, si no me sale el plan A, tengo el plan B. En el caso de Galdar yo lo dije cuando me presenté en las últimas elecciones, porque me atacaban y me decían, bueno, el alcalde se va de consejero y va a dimitir. Y yo dije, no me conocen. Si yo me presento y digo que me presento de alcalde, lo que nunca haría es engañar a mis vecinos. Además, la gente lo sabe. Yo me he mantenido y me mantendré los cuatro años al completo. Porque me parece que es la garantía que uno tiene, la palabra. Es decir, si uno no tiene palabra ya en esta vida, pues más vale que te quedes en tu casa. Entonces, esa es la realidad. Yo no voy a hacer ese doblete en cabecera, ni de broma. Otra cosa es que si el candidato del Cabildo me pide que vaya de consejero en esa lista electoral, sería compatibilizarlo como lo estáis haciendo ahora mismo. Es decir, de alcalde en todo caso y de consejero. Poco antes de las elecciones de 2019, leí un titular en un periódico nacional, El Español, que decía lo siguiente, los diez alcaldes gays que mandan en España, sus vidas en los pueblos. ¿Y estaba yo metido? Y ahí estaba Teodoro Sosa. Qué raro. No es extraño. ¿Nunca has estado en el armario? Nunca, jamás. Jamás. Mira, la etapa más dura quizás de mi vida fue el arranque de alcalde. La más dura. ¿2007? Sí, porque tenía 31 años. Un chico que termina una carrera, diez años de profesión, que no necesitaba de la política para vivir. Yo soy ingeniero de obras públicas y vivía perfectamente y con tranquilidad. Pero quizás a algunas circunstancias me obligan a dar ese paso. De mí no se hablaba ni para bien ni para mal. Levantarte por las mañanas cuando sales de tu casa y leerte en todas las paredes de las fincas de Platanera, porque yo vivo en un barrio a cinco minutos del pueblo, y leer Teodoro Maricón o verlo en la autovía del norte pintado en las pasarelas. Imagínense lo que suponía, no para mí, que lo he asumido desde que nací, sino para mi familia, para mi madre, que tiene cerca de 80 años. Y este ejemplo lo voy a decir porque al amor le ayudo a muchas otras personas. En los mítines de aquel año, del año 2007, a mí se me insultaba en todos los mítines por otras personas, que no quiero ni nombrar. No merece la pena. Además, el pasado yo creo que a veces hay que incluso olvidarlo, si se puede. Pero se utilizaba esto como revancha política, como ataque político hacia mí. Y para mí llegó un momento en el que la situación me desbordó. Me desbordó. Porque yo nunca había hablado directamente con mi madre de este tema. Pero mandé a una de mis hermanas a decírselo. Y vuelvo a decir que para mí siempre fue ese el último empujón que yo necesitaba en mi vida. Y quizás, a lo mejor, vuelvo a decir, he sido incluso ejemplo normalizando en la vida política, en la vida social, que uno se pueda acostar con quien le dé la gana. Y eso no tiene nada que ver con otras esferas. Ni la esfera profesional, ni la esfera política, ni la religiosa, ni ninguna otra esfera. Porque, como le decía, yo mando a mi hermana a hablar con mi madre. Y mi madre le contesta a mi hermana esta frase, que siempre se me quedó grabada. Yo sé lo que parí. Esta frase para mí fue clara para el futuro. No tuve que decirle a nadie más nada. No tuve que darle más excusas ni explicaciones a nadie. Porque la persona que me parió sabía lo que había hecho. Y me acogía con mis defectos, con mis virtudes. No tengo nada más que explicar. El padre le faltó, que no tenía ni dos años. Él dice que recuerda de ver a un señor sentadito allí en la esquina. Y que lo sentaba en las rodillas, en las piernas, en los muslos, ¿sabes? Lo sentaba. Porque a mi hijo el otro lo tenía que entrar para adentro. Para adentro. Entra para adentro ya, coge los libros. Pero a este niño le tenía que decirle. Un ratito a la calle, mi hijo, a coger un poquito de aire. Que respeta a todo el mundo. Mayores, pequeños, de todas las edades. Y los ojos siempre mirando para la señora que está de frente. Sea grande, sea mayor, sea pobre, sea rico, sea como sea. Que le mire la cara. Me sentí bien por mi niño. Pero me caminó una cosa por dentro. Digo, hay lo que le espera mi niño. Hay lo que le espera mi niño aquí, Dios. Pero yo el día que salió para él coger el bastón, se lo dije. Ahora te tengo que decir una pasita. Quiero que seas Teodoro. Teodoro, bien. Si me cambia, no te apoyo más. No te digo, tú serás el cardín, pero yo no te voy a apoyar. Como madre le deseo lo mejor. Para allí vas Teo, para allí te acompaño, mi hijo. Pero no me la hagas. Todo el pueblo así, si ella pudiera abrazar a todo el pueblo y lo cogía aquí. Sí, 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 hay mi pueblo querido, hay mi pueblo. Digo yo, ¿y qué? ¿Pero qué parrata es lo que tú tienes, Teodoro? ¿Para qué estás besando? Yo creo que es un hombre con una visión muy clara de la política, de los objetivos que tiene que plantearse para sacar adelante su municipio. Hay un vínculo familiar también conmigo, porque mi tío Pipo estuvo con él en las primeras listas, acompañándole en las candidaturas. Y claro, Teodoro estaba en boca de todos en cualquier almuerzo o comida familiar. Él está siempre pronto y resuelve todos los problemas. Es muy accesible, es muy cercana a la población y eso ayuda mucho a atender a todo el mundo, a oír a todo el mundo, a escuchar a todo el mundo. Desde visitar a las personas, digamos, mayores del municipio, visitarla en su casa. Con Teodoro se puede hablar de cualquier cosa. Es una persona que tiene mucho don de palabra, se puede tratar cualquier tema con él y tiene mucho sentido del humor. Yo creo que Teodoro es convincente por dos razones. Una, por la persistencia. Es una persona persistente que de alguna manera está detrás de las cosas, que persigue los temas. Yo creo que reúne todos los requisitos de un líder, de un político comprometido, riguroso, serio. Él va mucho más allá y eso es una realidad. Va a los barrios altos, a las zonas de montaña, porque Galdar va desde la costa hasta la cumbre. ¡ AmyBC! ¡ AmyBC! ¡ AmyBC! ¡ AmyBC! ¡ AmyBC! ¡ AmyBC! ¿Cómo consiguió el alcalde? que se normalizara su situación dentro de un municipio como Galdar, ya se sabe que Pueblo Chico, Infierno Grande, a pesar de que Galdar es un municipio relativamente grande, ¿cómo consiguió que se normalizara su situación personal dentro de lo que es la figura del alcalde y que desaparecieran esas pancartas de las que me hablaba antes? Pues yo creo que lo que antes decía, entregándome, es decir, yo empecé de concejal en su momento y la gente vio en mí esa cercanía, la atención personalizada, después de alcalde igual. Yo creo que la gente fue respetándome poco a poco, o me fue ganando, mejor dicho, el respeto. Ganarse el respeto es complicado, no es nada fácil. A mí me sorprendió, y esto es una anécdota que te voy a dar también, yo creo que como primicia, porque nunca lo había dicho, una vez me llega un señor a mi despacho y me pide cita, y lo primero que me dice, me dice, te vengo a pedir perdón. Y yo le dije, mire, yo a usted no lo conozco absolutamente de nada. Dice, no, no, pero yo a usted sí. Dice, yo era una de las personas que todos los días, mandado por otras personas, que no puedo decir públicamente, porque además se lo prometí, que le encargaba todos los días que amaneciera Galdar pintada. Años después, el hecho de que esa misma persona viniera a pedirme perdón, a mí me dejó claro que ya había pasado esa etapa, que ya me había, quizás a lo mejor, ganado el reconocimiento incluso de aquella persona que a mí me había hecho ciertamente daño. En ese momento me di cuenta que efectivamente ya no había marcha atrás, es decir, que creía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, el trabajo correcto como alcalde, independientemente de mi vida personal. También te digo, yo nunca he escondido, mis parejas, las personas que han estado en mi vida, se han sentado al lado mío en cualquier acto institucional como pareja del alcalde. Entiendo que esas personas que mandaban a otras personas a hacer esas pintadas, ¿estamos hablando de adversarios políticos? Hay de todo, hay de todo. ¿Y cómo se combate eso? ¿Por qué ese navajeo en política? Pero eso te da incluso hasta pena, ¿no? O sea, a veces te das cuenta que realmente utilizar esa situación de enfrentamiento personal es porque no hay argumentos políticos. Porque si yo lo hubiera estado haciendo mal políticamente, utiliza las herramientas políticas. Pero a mí me la han utilizado las herramientas personales y las judiciales. A mí me han puesto cinco querellas en mi vida. ¿Sí? Cinco querellas. ¿Como alcalde? Sí, 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 como alcalde. Pero ninguna por un ciudadano. A mí me hubiera dolido cuando una querella es puesta por un ciudadano al que le has hecho daño. Una decisión tuya puede ser equivocada y le has hecho daño personal a una persona. Si esa persona va al juzgado y me denuncia, seguro que yo hubiera perdido el sueño. Pero cuando te denuncian adversarios políticos, cuando te denuncian intereses escondidos, cuando te denuncian, porque no voy a desgranar cada una de ellas, no merece la pena, cuando te denuncian con otros intereses que no son limpios, que no son sino para hacer daño a la persona porque el adversario político no lo puedes tumbar, te das cuenta que qué pobre está en algunos momentos la política, ¿no? Es decir, utilizar el daño personal o utilizar el daño a través de los juzgados. Mal entonces no lo estaba haciendo, porque creo firmemente que no tenían otros argumentos para combatirme. De todas formas, alcalde, usted en el fondo es una afortunada porque tenía los conceptos claros, tenía claro lo que tenía que hacer y sobre todo ha tenido la valentía de no esconder nunca su situación y su condición. Pero entiende a esas personas que les cuesta salir del armario porque realmente viven un drama personal muy complejo. o personas que intentan, por muchos motivos personales, ocultarlo porque llevan una doble vida, porque es decir, ¿lo puedo entender? Y además, ¿quién soy yo para juzgar? Yo soy católico. Además, de los que, por convicción, es decir, yo no... ¿La iglesia católica no está muy por la labor? La institución es diferente, es decir, la institución. Yo soy católico de principio y, vamos, no hay días, también es otro secreto, que yo no me acueste sin rezar. Eso se lo puedo hacer. Yo tengo que tener mi conciencia primero tranquila. Y se lo digo así abiertamente, es decir, otra cosa es que la institución vaya por otros derroteros y hay efectivamente sacerdotes que a mí no me representan, pero hay otros sacerdotes que sí que me representan y muchos. Se ve como candidato en un futuro, no voy a ponerle fecha al cabildo de Gran Canaria o a otras metas. Bueno, esto es el confesionario, pero todavía falta que lo analice en la mesa. Yo creo que se va a someter usted, probablemente, a la prueba más dura del programa ahora. Tienes miedo a ciertas cosas. De hecho, me encantaría hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que más miedo tiene? Y tienes muy claro lo que quieres. Entre ellos, que sí quiere ser presidente del cabildo, aunque... Supuso la llegada de Eteo al ayuntamiento, un revulsivo. A nadie se le escapa que, por ejemplo, ahora mismo pasear por el pueblo es pasear por una ciudad completamente viva y llena de gente por donde quiera que va. O sea, que es una realidad. Galdar ha sido un ejemplo de un municipio culturalmente, yo diría que no hay un municipio que tenga las virtudes de Galdar, cuatro museos, que mata energía, de energía limpia. Mucha capacidad de ver, incluso, un poco más allá, ¿no? Yo creo que se necesitan políticos como Teodoro Sosa en la política de Canarias, en el municipalismo, en la política que es hoy más necesaria que nunca. Yo creo que en todas las instituciones el ser cercano, el escuchar, el hacer partícipe a los demás de tus decisiones va siempre a funcionar. El problema está quizás en los mecanismos de los que nos dotamos para poder hacer eso, ¿no? Duros momentos iniciales para reconducir la situación, para sanear las arcas mundiales y, por otra parte, para desarrollar una propuesta integral de desarrollo económico para Galdar y yo creo que lo ha conseguido. Tenemos de todo en Galdar, a veces no lo valoramos, a veces se nos llena más la boca diciendo, no, en la palma, en el sur, en Galdar tenemos de todo si lo sabemos gestionar con honradez y con dignidad. Galdar 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 ¿Por quién reza usted? Me acaba de decir que reza todas las noches. Pues, bueno, tengo mis angelitos en arriba, tengo mis angelitos, mi padre principalmente, yo soy huérfano desde los dos años y entonces, bueno, está ahí todos los días. Supongo que esas experiencias marcan, ¿no?, quedarse sin padre tan joven. Me emociono, me emociono, sí, porque una persona que ha tenido el referente del padre y de la madre quizás no lo valora, pero yo que he tenido una madre luchadora, que ha sido padre y madre, imagínese quedarte viuda en el año 77 con cuatro hijos y haber retornado del Sahara dos años antes, con una mano delante y otra detrás, porque la inmigración en aquel momento fue bastante dura, el retorno. Pero siempre ha estado ese hueco de mi padre, siempre. Y estará, porque no puedo negarlo, es decir, va dentro de mi esencia. Y una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, dice, ¿qué recuerdo tienes tú de tu niñez o el más bonito que tú tienes? Y dije, mire, yo no sé si es un autoengaño o si de verdad existió ese momento, pero tengo el recuerdo en una esquina de la calle de mi casa, de casa de mi madre, donde yo nací, en la montaña, y una persona me tenía entre las dos rodillas y yo estaba entre las manos. Bueno, ese momento para mí es inolvidable y lo mantengo como el recuerdo de mi padre. ¿Qué le dirías si lo tuvieras ahora aquí, después de ver todos esos pedazos de trayectoria que llevas? Que me derrumbo. Creo que estoy orgulloso de mí. Supongo que habrá habido momentos muy duros a lo largo de una trayectoria tan larga como la que llevas. Sobre todo en esa parte inicial de 2007. ¿En algún momento pensó en abandonar la política? ¿Qué va? Teniendo en cuenta que no la necesita para vivir. No, para mí sería cobardía. Y quien me conoce sabe que no, nunca, jamás. Además, todo lo contrario. Mi madre me dice que era un chiquillo, porque yo le decía a mi madre que yo quería ser alcalde, se lo decía. Y todo lo contrario. Cuando yo venía con un problema de la calle, siempre mi madre me decía, si yo sabía que tú lo que ibas a hacer era al día siguiente, vamos, volver de nuevo, R que R. Yo no soy de achicarme. Mira que hay momentos, sí que te digo momentos, que tengo siempre puntos de debilidad. Cuando a mí me llega un problema, lo que tengo que hacer es acostarme, aunque sea media hora. Y cuando termino esa media hora de descansar la cabeza y poner las ideas en su sitio, a la batalla. Usted decía antes que su sueño era ser alcalde. Sí. Pero como bien saben, lo importante de los sueños es que puedan ser sustituidos por otros. ¿Cuál es el sueño personal de Teodoro Sosa? Yo creo que no va a haber, mira, y te lo digo de verdad, no creo que haya ningún otro cargo político, si estamos hablando de la esfera política pura y dura, que pueda superar el ser alcalde del pueblo que debió nacer. Además, te lo digo con total sinceridad. Quizás a lo mejor en un futuro, pues mira, si se me ponen otras metas por delante, que pueden ser, vamos, interesantes, que pueda seguir yo desarrollando un proyecto como el que creo que he desarrollado en Galdar. No lo descarto, lo dije al principio, pero creo que si tú me dices que el último día de mi vida alguien me reconozca, sea un vecino de aquí, de esta ciudad, que diga, bueno, en la época esta estuvo Teodoro de Alcalde, o Teo, como me dice todo el mundo, y Galdar cambió. Galdar creció. Galdar se desarrolló y Galdar ha sido un ejemplo. Yo creo que en ese momento no habría mayor orgullo para mí. Pero póngase a soñar, y no vamos a poner fecha. ¿Cuál es el cargo que para usted supondría un sueño una vez superado el alcalde? A mí me ofrecieron una vez, además lo digo así, porque en verdad, ir de diputado en el Parlamento de Canarias. Y yo a la persona que me lo dijo, que tengo mucho aprecio, le dije yo, te gustaría ir de diputado. Y yo, el Poder Legislativo, con todo mi respeto, que lo valoro muchísimo, porque al final son quienes ponen las normas, las leyes, las reglas de juego, y es necesario que haya un Parlamento canario y las Cortes Generales, potente, pero yo soy de gestión. Y entonces, en aquel momento, yo digo, ¿ustedes quieren que yo dé un paso fuera de Galdas? Cabildo. El programa se llama Confesiones, como usted sabe. ¿Qué miedo? ¿Está ya mirando más allá de Galdas? Políticamente hablando. Bueno, si no lo hubiera hecho, no me hubiera presentado de consejero en esta última candidatura. Y, efectivamente, soy consejero de Presidencia y hoy en día, pues estoy haciendo un trabajo no solo por Galdas, sino por Gran Canaria. Pero siempre desde la humildad, siempre quien me conoce lo sabe, es decir, desde la sencillez y desde el aportar ese granito de arena. ¿Por qué? Porque siempre he criticado que cuando se llega a ser presidente de un cabildo, consejero, presidente de un gobierno, ministro, primero hay que pasar por un ayuntamiento. Y, además, yo diría, primero hay que pasar por la oposición de un ayuntamiento. Después saber mandar, como concejal o como alcalde, y esa formación, esa experiencia, creo que la tengo y la puedo aportar ahora mismo al grupo de gobierno del cabildo de Gran Canaria, pero con total lealtad y con trabajo sincero todos los días. Pero se ve como candidato de Nueva Canaria, bloque nacionalista rural, porque usted pertenece a un partido que se llama Bloque Nacionalista Rural, se ve como candidato en un futuro, no voy a ponerle fecha, al cabildo de Gran Canaria o a otras metas. No lo descarto. No lo descarto. Además, me parece, es decir, yo creo que la sinceridad tiene que estar por bandera en la política. Ahora mismo no es mi momento, también lo digo. Lo he dicho, además, públicamente, que si Antonio Morales decide nuevamente presentarse de candidato al cabildo, pues yo voy a ser leal y voy a apoyarlo. y la última decisión siempre será de los órganos del partido al que está coaligado mi partido local, que es el BNR, pero que estamos dentro de Nueva Canaria. También le digo, si alguien me conoce, sabe que no soy de dar codas. Una vez me preguntaron, si usted es el gallo tapado, mire, ni tapado, ni destapado. No soy ni el gallo. Pocas palabras hace falta para... Su sueño es ser presidente del cabildo de Gran Canaria. No, no, no. Hoy por hoy sigo siendo alcalde. No, no, digo su sueño. Un futuro nunca se sabe. Su sueño. Ya sabe que los sueños siempre hablamos a futuro. Como mínimo hasta mañana. Evidentemente va a ser él quien marque un poco cuál es su futuro y en este caso pues entiendo que también su formación política, pero yo estoy convencido de que Teodoro Sosos puede dar mucho más de lo que da ahora a la política regional. Valorar también el que en este momento es consejero de presidencia del cabildo de Gran Canaria, donde esa experiencia saliendo de un municipio y trabajando, digamos, para el conjunto de la isla a través del cabildo pues es una experiencia que va a acumular y por lo tanto es un salto que puede dar en un futuro. Él tiene las capacidades y los conocimientos, la experiencia y además algo que le apasiona, le apasiona el servicio público. El que sabe crear equipos en su entorno y cuando se crea equipos en su entorno, gente trabajadora, honesta, responsable, con un líder como es él, pues al final él tiene que aprovechar ese salto. Pero después puede estar en cualquier institución, lo que tiene la capacidad, conocimiento político, de gestión, para estar en cualquier institución. ¿Es usted partidario de reunificar el nacionalismo en Canarias? Le digo con total rotundidad que sí soy partidario. ¿En las circunstancias actuales? No. ¿En las circunstancias actuales? No. Pero que yo aspiro que en un futuro Canarias tenga un partido nacionalista vasco a la Canaria. Sí. ¿Pero qué es necesario para esta tierra? Sin duda. ¿Que no están las circunstancias en estos momentos? También. ¿Y qué circunstancias se tendrían que dar? Mira, primero los planteamientos. Hay gente que dice las personas. Yo digo, las personas también. Pero primero, los principios, los planteamientos. Yo, con todo mi respeto, yo a veces escucho a algunos dirigentes que están en el otro lado y alguien me puede decir y también en el suyo. Pues probablemente. Porque creo que soy bastante sensato cuando hablo. Pero a veces no me representan. No, no, escuchar algún tipo de nacionalismo que raya el populismo y que utiliza a veces mensajes que son más de partidos centralistas que de partidos nacionalistas no me terminan a mí de convencer. Ha habido enfrentamientos muy duros que han rayado pues lo personal prácticamente. Y no están las circunstancias para ese entendimiento. También le digo que yo soy de la siguiente generación dentro de Nueva Canaria y también hay otra generación dentro de Coalición Canaria en un futuro quizás. En un futuro. Bueno, esto es el confesionario pero todavía falta que lo analice en AMED. Yo creo que se va a someter usted probablemente a la prueba más dura del programa ahora. Escucho, escucho. Yo definiría a Todoro Sosa como una buena persona de grandes convicciones. Es tan cercano, tan cercano que está en todos los detalles. A mí me parece que es una persona leal. Y hay que agradecer por las horas que le dedica a intentar mejorar. Muchísima gente vamos a Galdar y disfrutamos porque siempre hay algo, hay alguna actividad. Buena gente que creo que eso es fundamental ya no solo para la política que al final es lo de menos. Hoy Galdar es una referencia para el noroeste, para el norte, para Gran Canaria. Y en este momento yo diría que es el municipio de moda en los últimos años. Si Teo me dice cuál es el secreto del éxito yo me presento alcalde. Muy buenas alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y usted? Pues bien, bien. Nervioso no te voy a decir que no con tu análisis. Porque bueno, cuando alguien habla de uno y no nos conocemos porque es la primera vez que hablamos en nuestra vida, pues bueno, no voy a decirte que no me da un poco de temor. Temor, dudo que tengas. No eres una persona que tenga muchos miedos, sobre todo cuando vienen de otras personas. Tienes miedo a ciertas cosas. De hecho, me encantaría hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que más miedo tiene? A la enfermedad y al sufrimiento. No a la muerte. A ver, a la muerte yo creo que, bueno, igual que hay vida y tiene que haber muerte, ¿no? Es natural, es normal. Pero sí a enfermar y sufrir. Tu voz es difícil de leer, pero porque tienes una habilidad que poca gente tiene y es que solo se te lee si tú quieres que se te lea. Si no, es muy complicado. Tienes mucha habilidad en ese sentido y eso viene muchas veces de todo el trabajo personal e interior que habrás hecho a lo largo de todos estos años porque porque tu vida no ha sido fácil, obviamente, no ha sido sencilla, pero has salido adelante de forma ecuánime, equilibrada y lo que dice tu voz es precisamente esto, ¿no? Pero luego se rasca y encuentra uno pues perlas, ¿no? Eres un muy buen estratega y piensas mucho las cosas, eres una persona muy paciente, muy paciente y tienes muy claro lo que quieres, entre ellos que sí quieres ser presidente del cabildo, aunque digas que no está en el planteamiento, pero tu voz dice otra cosa. Nunca hay que tener prisa en la vida, las prisas son malas consejeras. Eres una persona que disfruta de los placeres de la vida, que te gusta la tranquilidad, te gusta la calma, pero afortunadamente en tu casa, en tu refugio, sí que te permites esa tranquilidad y bajar las barreras. Y eso tiene aparejada una habilidad que tienes y es que se te da muy bien leer a la gente. Si hay algo que está muy imbrincado en tu voz es que hay que pensarse muy bien las cosas porque todos los actos tienen consecuencias. Quizás lo peor que tenemos y eso era un dicho que me dice siempre mi madre es la lengua, desatar la lengua porque lo que salga nunca volverá a entrar. pues muy a gusto la verdad si preguntas con muy respetuosas pero con mucho contenido con mucha profundidad el hablar de la parte humana nunca es malo yo no sé quién va a ser el próximo invitado pero pero si hay bueno uno abrirse de vez en cuando no está mal abrirse en canal que se vean las entrañas oh yes I'll let you better heal yes my men I shall not steal oh yes I'll let you better heal oh I'll In the shell our hearts steal